7.49 y el gobierno nacional anunció que la vacunación de los docentes del país iniciará a finales de mayo. El presidente Iván Duque por su parte aseguró que la inmunización de los maestros les dará confianza para que regresen a las aulas. Según Víctor Muñoz, los profesores de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media del país iniciarán su vacunación el próximo mes. Recordemos que ya estamos en la etapa 2 y muy pronto estaremos entrando en la etapa 3, por lo cual es muy seguramente a finales de mayo. Estaremos ya iniciando la vacunación de este grupo poblacional. El presidente Iván Duque indicó que de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, algunos docentes ya fueron inmunizados. Ya en algunas ciudades empezamos la vacunación del personal docente, personas que estaban entre 70 y 75 y esperamos en las próximas semanas ir dando también el paso siguiente. Se espera que con el inicio de la vacunación el personal docente se dinamice también el proceso de alternancia en el país. Y eso también empieza sobre todo a dar tranquilidad al personal docente que hace parte de la población más expuesta a la inclemencia del virus. Las declaraciones del presidente se dieron en un recorrido por Boyacá en el que entregó obras de infraestructura educativa, vial y el centro agroalimentario de Tunja.